Fue presentado el prototipo del primer videojuego para niños sobre la historia de Tijuana. Lo ideal es que va a tener voces para que los niños, porque hay muchos niños que quizás no pueden leerlo, lo ideal es que va a tener voces, pero por el momento es texto. A través de un mapa, el jugador seleccionará una zona que contendrá un pasaje de la historia de esta ciudad. Por ejemplo, la del hombre bala, David Smith, que en 2005 voló por arriba de la malla fronteriza entre Tijuana y San Diego. Tres meses les llevó a los desarrolladores de la empresa Miniboo la creación de este prototipo. Misiones te explican un poco la historia de Tijuana. En cada misión le damos un poco de información al niño, pero a la vez lo entretenemos. Se espera que a finales de este 2019, el videojuego esté listo para su lanzamiento al público, en forma de una aplicación o un app para los sistemas Android e iOS. Nosotros desarrollamos el juego, pero todo el equipo marca el ritmo en el que se va desarrollando y nos van ayudando con las historias. Entonces, como desarrollo, yo creo que unos seis meses más. Para los adultos, ya existe un sitio interactivo, también con un mapa, donde se puede aprender sobre la historia de Tijuana. Se llama metropolitogo.com. Vamos a entender por Tijuanaidad ese orgullo de ser tijuanense, ya sea que seas nacido en Tijuana o simplemente te haya adoptado a la ciudad. Pero el sustento es que si tú conoces a la ciudad y la proteges y la quieres, de acuerdo a la UNESCO, la criminalidad baja, la autoestima se eleva y el desarrollo económico es viable. Todo esto forma parte de un proyecto integral para promover la historia de la ciudad de Tijuana de diferentes formas. Una de ellas es el 1889 TJ Museum, que próximamente abrirá al público en general. El proyecto es impulsado por la Asociación Civil Unidos, que encabeza Roberto Lango, donde además del museo, el videojuego y el portal, se pretende crear murales y rescatar las tradiciones artísticas de esta frontera. Primero identificar todas las tradiciones que se extinguen. Hablamos de las flores de papel, del vidrio soplado, de los cuadros de velvet negro. Si no tenemos pirámides o edificios coloniales o un Pancho Villa que nos ponga en un contexto nacional, ¿qué hacer para promover a la ciudad? Bueno, investigala, documentate, quédela y difúndela. Los recursos con los que se llevan a cabo estas acciones provienen de distintas fuentes, gubernamentales o a través de iniciativa privada. Para El Imparcial, desde Frontera Tijuana, con producción de Victoria Alvarado, José Ibarra, siempre en la noticia.